Que hay ya, lady Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas ¿Será que ya no me necesitas? Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero ¿pa' qué quieres yo buscarte? Si tú lo estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que volvemos pegaditos Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Lo que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada Aquella madrugada Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo Si fué el tiempo No busquemos culpable Si esto nunca fue esto Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero ¿pa' qué quieres yo buscarte? Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegaditos Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre le digo Vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Pero ¿pa' qué quieres ir a buscarte? Si esto lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegaditos Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Que hay un flex Mari, mari, lady The big one Se cae en el beat Argentina en la casa Coffee moon 근데 Legal Trabajo Al lick Bueno Trabajo 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 Intra Trabajo 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 Trabaj Trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.